Otro día con Santito Oye, ¿quieres buscar un paquete conmigo? Vente, vamos allá Vente, vamos allá Importante No, caray, ya Simple, la de flow No Proceso más tedioso Oye, ¿los vemos en el siguiente video? Gracias por ver el video. 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 Nada, ahora vamos a ver si entrenamos un ratito. Acompáñame. El sol está que pica. O sea, solamente se puede salir de 5 de la mañana a 3 de la tarde para poder hacer ejercicio en exteriores. Así que me cogió el día y el sol está que pica. Pero es que eso se ha abandonado porque hay unas escaleras allá de una cancha que se derribó, whatever, whatever. Y quiero ver si puedo usar esas escaleras para hacer ejercicios ahí. Vamos a ver. Mira, mira las escaleras ahí que decía. Vamos a ver. Cómo llegamos ahí. Eso está perdido, ¿no? Esto aquí se supone que... Iban a hacer unas canchas duplas, triples, no sé. Pero así mismo se quedó. Perdida total. Vamos a seguir. Vamos para allá. Wow, y pensar que yo jugué baloncesto en esta cancha. Baloncesto, voleibol, campamentos de verano. De todo. Wow, esas escaleras se ven bien. Para entrenar ahí. Hacer un aguaje. No viene mal. Así que... Vamos a darle. Antes de entrenar quiero que vean la vista desde acá. O sea... Esto es acá en Seiba. Allá en el fondo. Veo hasta el mar. Es chévere. O sea, hasta no se veía. Porque... Esto es una cancha bajo techo. Que el huracán marido la explotó. Se llevaron todos los escombros y... Y así quedó. Pero ahora sí es lo que vinimos. A entrenar un poco. Está perfecto para darle escalera aquí. las... Ahora sí. Vamos a conocer lo que subimos. Vamos a poder salir. ¡Gracias! 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 Pues ya hicimos un par de set de lo que ya vieron estamos aquí aprovechando esta vista un ratito y ahora nos vamos corriendo para casa seguimos entrenando y ese parque que ustedes vieron ahí jugué mucho tiempo ahí jugué mucho tiempo de verdad de la colisea juvenil dimos candela y la gente lo sabe pero por cosas de la vida tuvimos que quitarnos la pelota pero seguimos entrenando y ahora estamos metiéndolo un poquito más en running así que voy a seguir aquí ya está bueno por hoy una millita para llegar ya a casa y nada lo vamos a dejar ahí oye pero si ya lo he visto hasta aquí que tú me dices que tú no te has suscrito acaba y suscríbete muchachos pero nada los dejo con esa os vemos la próxima nos vemos la próxima en la próxima ¡Suscríbete al canal!